¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hoy te traemos un top 10 los mejores juegos para PC de gama baja. Vamos a empezar directamente con lo que es Celeste, un juego de plataforma creado por Maddy Thorson y Noel Berry. Fue lanzada en 2018 y este juego trata de Madden Line y el enredado viaje que hace para embarcar hacia la montaña celeste. Mientras nuestra protagonista intenta superar a los demonios que conviven en su interior, vamos a seguir descubriendo un montón de secretos y situaciones que van a terminar dejándonos literalmente los pelos de punta. Temáticas como trastorno de personalidad son tratados en este juego. Está disponible ya para Playstation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Ahora pasamos a Hades, un videojuego rocklag donde vamos a estar controlando justamente al hijo de Hades, Zagreus, quien va a tratar de escapar de lo que es el inframundo para irse al monte Olimpo. A medida que vamos progresando no vamos a perder nuestras cosas, justamente por esto es un rocklag, en donde vamos a tener mucha acción en este juego de rol, en donde si morimos vamos a tener todavía algunas mejoras de las que sean permanentes. Este juego ganó el premio BAFTA de videojuegos al mejor juego del año. El juego ya está disponible en lo que es PC, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4 y Nintendo Switch. Pasamos al siguiente nomás, estamos hablando de Curse of the Dead Gods, un juego también rocklag muy parecido a Hades pero con una historia no tan profunda. En este caso vamos a tener un explorador del siglo XIX a quien le dijeron que tiene que ir a un templo para buscar la vida eterna. Obviamente esto no fue así, queda atrapado en un templo. Para llegar hasta allá y conseguir lo que es la vida eterna, que es lo que le prometieron, va a pasar un montón de dificultades ya que hay una maldición que va rondando todo lo que es dentro del templo que también nos va a ir afectando un poquito a nosotros a medida que vamos recorriendo la historia. El juego está disponible para PC, Playstation 4, Nintendo Switch y Xbox One. Vamos a seguir con un videojuego independiente, estoy hablando de Enter the Gansion. El videojuego del género Ballet Hell con una pizca y un toque de rocklag. Vamos a tener que adentrarnos a esta aventura donde vas a tener distintos personajes que descienden a la Gansion en búsqueda de un arma que puede matar el pasado. Este juego está hecho por el estudio Dodge Roll y publicado por Devolver Digital. Está disponible para Playstation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Pasamos al siguiente y nomás vamos con Magic the Gathering Arena. Y uno de los primeros videojuegos, diría yo, que mejor se adaptó a lo que es el juego en la vida real. Sí, este juego de cartas en el que vamos a tener un montón de combinaciones para hacer. Y no solamente podemos jugar multiplayer, sino también single player. Así que vendría a ser ahí como para todos los gustos, junto a un tutorial que te explica todo paso a paso. Así que si nunca jugaste Magic, este es el momento, este es el videojuego. Ya que el tutorial te explica todo desde el principio. Está disponible en Android, Mac OS, iOS y Microsoft Windows. Pasamos a hablar de Stardew Valley, otro juego independiente súper reconocido y que puede ser jugado en PC de gama baja. Estamos hablando de un juego en el que gestionamos una granja. Pero no solo eso, sino que también podemos tener distintas relaciones con lo que son nuestros vecinos. Incluso podemos casarnos y tener mascotas. Un juego, la verdad, que a mí me súper encanta. El creador fue Eric Barone y este juego fue lanzado en 2016 y está disponible en lo que es Nintendo Switch, Android, Playstation 4 y PC. Seguimos con este indie que es hermoso. Tenemos Cyber Shadow, un juego de plataforma en el que tenemos un desplazamiento lateral. En donde tenemos una temática de robot ninja al estilo retro. Además, cuando te pegan, haces un salto hacia atrás y está súper lleno de obstáculos. Mechanical Head de estudio es el desarrollador finlandés que hizo el juego. Fue distribuido por Chat Club Games y está disponible en Nintendo Switch, Xbox One, Playstation 4, 5 y PC. El siguiente que tenemos es Slide the Spire. Un videojuego de cartas, pero que no es solamente eso, sino que también lo combina un poco con lo que es el roguelike por turnos. Como tenemos diferentes personajes, todos jugables, son cuatro en total. Tenemos el defecto, el blindado, la silenciosa y la vigilante. Cada uno tiene un beneficio propio en algún área en particular. También puedes poner mods en las cartas y además de que cada carta tiene su valor específico y de ahí viene su utilidad. Este juego se encuentra disponible tanto para PC como para Nintendo Switch y celulares. El próximo que te traigo es Loop Hero. Un videojuego de cartas con el género roguelike y un poco de add-on. En donde también vamos a ver una estética pixelar muy linda. Además, en este juego tenemos un poquito lo que es el factor suerte. Lo importante también es saber combinar las casillas de determinada manera para poder ganar. Además, tenemos tres personajes jugables entre sí. Y este juego fue lanzado este año, en 2021. También lo vamos a tener disponible en lo que es PC. El último que te traigo y que no podía faltar es Baba Is You. Un juego que tiene mucha lógica y lleno de pasos que vas a tener que ir descubriendo mientras vas rompiendo las reglas de lo que te dice el mismo juego. Fue lanzado el 13 de marzo de 2019 para PC y Nintendo Switch. Además, este juego fue creado por Arby Teikari. Y está disponible en lo que es Android, Nintendo Switch y PC. Gracias por ver. Si te gustó, dale like acá abajo. Suscribite y activa la campanita que subimos contenido todos los días. Además, suscríbete en Twitch y seguinos en lo que es Instagram. Que estamos como NomiComTV. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!